Estamos aquí para intentar entender un poco qué es la estructura de Yonaguni, intentar saber si eso es algo hecho por el hombre o simplemente es una formación geológica. No sé si es algo que hay que probar, pero probablemente hay que verlos en el bosque. Yonaguni, muchas veces, hay que verlos. Para que los grandes espacios se pierden, a veces, hay que verlos, que no hay que verlos. Quiero decir que si se han hecho algo que se ha hecho algo, si no se ha hecho algo que lo haga, sería mejor algo de forma, pero el espacio de la mesa es una manera muy larga y短ica, sino que no hay un elemento de una forma como un elemento. No me parece que se sienta al conocimiento. Si el profesor Kimura da una idea que no se sustenta científicamente, lo normal es que haya una contestación por parte de la comunidad científica diciendo que es una idea racional. Pero, todos los investigadores se han visto que el libro se entiende que se entiende que el libro se entiende. Lo importante es que el debate sigue ahí, no hay un informe que se entiende que se entiende. Concluyente tampoco en la opinión que nos está dando, es cuestión de seguir investigando. Katagiri no cree a Kimura. En su opinión, Yonaguni es una formación natural en la que no ha habido ningún tipo de intervención humana. Pero también reconoce que la arqueología en Japón no se centra en este tipo de investigaciones. Y que muchos de los expertos que han opinado sobre Yonaguni ni siquiera han buceado en la estructura. Muchísimas dudas. Casi ninguna certeza. Y solo una manera de despejar nuestras incógnitas. Sumergirnos de nuevo en un submundo casi inexplorado. Un lugar no hecho para los hombres. Hostil para los que osan profanar sus misterios. Los misterios de la estructura sumergida de Yonaguni.